...con técnica de... solamente de indicar los lugares donde hay montañas y volcanes. Arranca. Comience. Andes... no. Cocosas, jóvenes. Andes, jóvenes. Eh... Apalaches, viejas. Dracensburg, vieja. Alpes, por Italia, por toda esa parte. Jóvenes. El Cáucaso, joven. Por arriba, por Rusia, está el... ¿Rápido que se ve el tiempo? Aquí está el Himalaya, los Urales, gran divisora de Australia. Ya. Comienza. Volcanes. Ojos del Salado, en Argentina. En Limán y en Bolivia, en Ecuador, Chimborazo y Cotopaxi. En Guatemala, el Tajimana. En México, está el... Popocatépetl y... Nada más. Nada más. Al otro lado. En... En África. En Italia, está el Etna. En Tanzania, está el... Kilimanjaro. Kilimanjaro. En China, está el Fukiyama. No. Sí. No. Sí. No. Fukiyama. En Japón. En Japón, está el... Japón, está el Fukiyama. Acá. Fukiyama. Y... Acá, en este, acá, ¿qué es el? El Monte Everest. El Monte Everest. Así. Y acá, ¿qué monte hay? El Monte... El... El de Argentina. ¿Cómo se llama? Acá... Acá... Acón... Acóncagua. Acóncagua. Acuérdate, acuérdate de los duranos, Acóncagua. Ya. Listo. Ya viste. Acá, en lo que es, este... ¿Cómo se llama esto? Murales. Acuacaso. No. Ya hay nomás, sin nomás. ¿Por qué se formó el Himalaya? Por el choque de las dos placas de India con... Las dos placas continental, la de India con la de Europa. No. Y... ¿Cómo se formó la de los Andes? Y la de las rocosas. No, la de las... Sí, pues, rocosas. Por las placas continental, la placa marítima. Ya está. Ya viste. Así se aprende. ¿Ya?